Acapulco es uno de los destinos turísticos de mayor concurrencia en el país. Sin embargo, la violencia en esta zona costera del estado de Guerrero no cesa. Apenas este fin de semana fue asesinado Jesús Rivera Rojas, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas del Puerto de Acapulco. El empresario fue asesinado cuando salía de su bar La Tóxica. Un grupo de hombres, a bordo de otro vehículo, lo interceptaron antes de que se subiera a su BMW y abrieron fuego contra él. Rivera Rojas intentó huir, pero no lo logró. No logró esquivar las balas y murió frente al fraccionamiento Costa Azul. En el lugar del homicidio quedaron 11 casquillos percutidos de un arma calibre 9 milímetros. Las balas entraron en el brazo derecho, en la mano izquierda, varias en el tórax y en la frente. La Fiscalía General del Estado de Guerrero ya abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado. A Jesús Rivera se le conoció como El Chuy. Era dueño de varios establecimientos en la zona costera. La víctima tenía 42 años y era un promotor turístico y económico de Acapulco. El asesinato ocurrió un día después de que los empresarios levantaran la voz contra el aumento de la violencia en la zona. Y es que Acapulco se ha convertido en el epicentro de la inseguridad y la violencia. Tan solo en la última semana del mes de julio se registraron 31 asesinatos en la región. En lo que va del 2022 se han registrado 542 homicidios dolosos en el estado. 175 de estos han ocurrido en Acapulco. Cuando iniciaba el año, el puerto se colocaba en el lugar número 10 de los municipios más violentos del país. Sin embargo, al terminar el primer trimestre del 2022 ya ocupaba el sexto lugar. Los homicidios se han desatado tanto en zonas de bajo índice delictivo como en la zona turística. Por ejemplo, en la comunidad de El Porvenir fueron hallados cuatro cuerpos desmembrados. En la zona diamante fue dejada una cabeza humana sobre el cofre de un taxi. Personas acribilladas en la zona costera, vendedores y personas asesinadas en playas como Caleta frente a decenas de bañistas. Los turistas tampoco se han salvado. Uno fue asesinado al robarle 90 mil pesos. Todos estos homicidios han ocurrido en lo que va del año y pese a que en enero llegaron al puerto más de 600 elementos de la Guardia Nacional y 150 más en marzo. Luego de la caída de la organización de los Beltrán Leiva, nació el Cártel Independiente de Acapulco, integrado por José Alberto Quirós Pérez y dos expolicías, Benjamín Flores Reyes, el padrino, y Moisés Montero Álvarez, el coreano. En el 2015 este grupo criminal se dividió en dos células luego de una fractura y de la detención de Víctor Aguirre Garzón, uno de los integrantes de la organización. Por un lado quedó Freddy del Valle Bardel, el burro, y en el otro grupo los hermanos Alejandro e Irvin Magno Acevedo. Tanto Freddy como Alejandro fueron detenidos, pero este último fue liberado en 2021. La salida de Alejandro Magno Acevedo supuso una escalada de violencia por intentar recuperar el puerto y a ello se suma la inseguridad en todo el estado de Guerrero.